¡Hola Bex! Esto es Jules trayéndoles el nuevo sencillo de la banda Visceral. Esta banda baiana desde Brasil, con un buen heavy metal, dicen que continúan enfrentando el rostro del tiempo, viviendo el momento sin dejarlo pasar y tratando de ganar sin miedo a caer. La banda estrena este primer videoclip con la canción Between the Cross and the Sword, del álbum Standing Over Ground. Sigue a Visceral en sus redes sociales y si disfrutas nuestro contenido, asegúrate de darle amor, compartir y suscribirte a Black Ember, esta gran comunidad metalera del sur global. ¡Gracias!